Arándiz, Díaz, Rojas, robó el equipo perono con Carrillo, y aquí tiene que estar el descuento, va Carrillo, 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 no puede ser, no puede ser Vicente, explícame, explícame, qué pasó, explícamela Vicente, no puede ser, otra situación clara de gol, este era más fácil que el penal. Acá, lo primero, hay que felicitarlo porque va a presionar al defensor chileno que está de espalda.